Los tres cerditos en el Palacio de Blancanieves. Los tres cerditos estaban muy felices ese día, porque mamá cerdita había empacado deliciosas meriendas en sus canastas para hacer un picnic junto al lago. ¡Tengan cuidado! ¡No lleguen a casa muy tarde, niños! ¡De acuerdo, mamá! Los cerditos se fueron emocionados hasta la orilla del lago. Estaban comiendo y divirtiéndose. Pero no sabían que el lobo hambriento estaba mirándolos a través de los árboles. ¡No uno, ni dos, sino tres cerditos! Después de comer y beber, los cerditos tomaron una relajante siesta. Aprovechándose de esto, el lobo codicioso se acercó lentamente a ellos y con una ramita le hizo cosquillas en la oreja al cerdito menor. ¡Vete! ¡Fuera! Corki estaba ahuyentando a la mosca con la mano, pero volvió a hacerle cosquillas. Finalmente, abrió los ojos y vio que era el gran lobo quien le hizo cosquillas. ¡Despierten! ¡Lobo! Cuando los otros cerditos despertaron y vieron al lobo frente a ellos, corrieron rápidamente y abandonaron el picnic. El lobo no tenía prisa por atrapar a los cerdos, porque pensó que no serían capaces de llegar muy lejos con sus cortas piernas, porque las patas del lobo eran enormes. Los cerditos vieron un enorme palacio blanco y pensaron que si entraban, el lobo nunca los encontraría. Entonces, corrieron a través de la magnífica puerta del jardín del palacio. Sin embargo, la dueña de este palacio era la hermosa Blancanieves. Mientras la princesa hablaba con el cazador en el jardín, se dio cuenta de que entraban los cerditos. Y cuando el cazador agarró su arco y su flecha, Blancanieves lo detuvo. Ella quiso ayudar a los cerditos y fue tras ellos. ¡Cerditos! ¡Esperen! Pero los cerditos se asustaron tanto cuando vieron al cazador que ni siquiera escucharon que Blancanieves los estaba llamando. Mientras buscaban dónde esconderse, se encontraron con tres puertas de diferentes tamaños. El cerdito Gorky entró por la puerta más pequeña. Esta era una habitación de juguetes. Había todo tipo de juguetes por todas partes. El cerdito del medio, Torky, atravesó la puerta mediana. Esta habitación estaba llena de libros. Y su hermano mayor, Porky, entró por la puerta más grande. Era un comedor. Y dentro había una mesa enorme con varios tipos de alimentos. Mientras tanto, el lobo, siguiendo el rastro de los cerdos, logró entrar en el palacio sin ser visto por los cazadores que estaban en el jardín. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, se acercó a la puerta más pequeña olfateando. Sé que estás allí, cerdito. Abre la puerta ahora, o soplaré, y soplaré hasta derribarla. Cuando el cerdito Gorky escuchó la voz del lobo, se escondió entre los juguetes con miedo. ¡No! ¡No puedes hacer eso! El lobo sopló y resopló. Y la pequeña puerta se abrió. Gorky empezó a correr de un lado a otro entre los juguetes. ¡Ayuda! Justo cuando el lobo estaba a punto de atrapar al cerdito, Gorky salió corriendo de la habitación y corrió hacia Torky. Torky acogió a su hermano de inmediato. Cuando Gorky le dijo a su hermano que el lobo los perseguía, ambos se abrazaron con miedo. El lobo se acercó a la puerta mediana. ¡Sé que están allí, cerditos! Abran la puerta, o soplaré, y soplaré hasta derribarla. ¡Esta puerta es más grande! ¡No podrás derribarla fácilmente! Entonces el lobo sopló y resopló. Y la puerta mediana también se abrió. Los hermanos comenzaron a correr huyendo del lobo. Cuando el lobo estaba a punto de atraparlos, Torky y Gorky escaparon rápidamente y corrieron hacia su hermano Porky. Porky dejó entrar a sus hermanos y cerró la puerta herméticamente. Le dijo a sus hermanos que estarían a salvo allí porque el lobo no tenía fuerza para derribar esa gran puerta. Esta vez el lobo se paró frente a la puerta grande. ¡Sé que están allí, cerditos! Abran la puerta, o soplaré, y soplaré hasta derribarla. Los cerdos se escondieron debajo de la gran mesa con miedo. Entonces el lobo sopló y resopló. Pero la puerta grande no se abrió. El lobo sopló y resopló de nuevo. La puerta se quedó allí intacta. Cuando el lobo estaba a punto de patear la puerta con todas sus fuerzas, Blancanieves apareció. ¡Hey, lobo! ¡Deja a los cerditos en paz y sal de mi palacio ahora! El lobo estaba muy enojado con Blancanieves por expulsarlo del palacio. Y sacó sus garras puntiagudas y caminó hacia la princesa. Pensó en devorarla primero y luego a los cerdos. Cuando el lobo traicionero estaba a punto de lanzarse sobre Blancanieves, entró el cazador. Al ver el peligro, el cazador disparó su flecha hacia las pesadas cortinas del palacio y cayeron sobre la cabeza del lobo con mucha fuerza. ¡Ayuda! ¡Qué cosa tan pesada es esta! ¡No me la puedo quitar de encima! Por mucho esfuerzo que hacía el lobo, no podía moverse por el peso de la cortina. Aprovechando esto, Blancanieves abrió la puerta grande con su llave y se acercó a los cerditos que estaban escondidos debajo de la mesa. Ella les dijo que habían atrapado al lobo y que lo enviarían lejos del palacio. Los cerditos salieron felices y abrazaron a Blancanieves. ¡Uhú! ¡Gracias! ¡Nuestra heroína! ¡Gracias, Blancanieves! El cazador del palacio amarró al lobo con cuerdas y lo dejó en el lugar más alejado del bosque. Así fue como Blancanieves y los tres cerditos comenzaron una amistad que duraría para siempre. Mientras el lobo, en el rincón más alejado del bosque, pensaba en cómo su codicia lo había lastimado.